Hola, el Cristo. Bienvenidos a nuevos capítulos de Valiant Hertz. 206.000 soldados británicos. Perderían allí la vida. Freddy era el encargado de conducir la nueva arma de guerra. Un gran avance en un conflicto que literalmente se había empantanado. Pero el varón Bondorf también quería deslumbrar a sus superiores en esta batalla. Como siempre digo, si queréis ver la animación sin mi voz. 15 de septiembre de 1916. Pues nada, solo tenéis que ir al capítulo anterior. La batalla del Sumi. El ejército británico inició la batalla de Solim para sacar a los alemanes de Verdun. Intentar así un avance decisivo. 15 de septiembre de 1916. Se usaron por primera vez tanques de asalto en combate. De los 47 blindados Mark I disponibles, solo 18 estaban operativos. Y solo se usaron 5. A finales de noviembre de 1916 finalizó la guerra de Suárez. El Sumi. En total perdieron la vida 650.000 alemanes. 420.000 británicos. Y 195.000 franceses. Mucha gente. El tanque Mark I. Desarrollados en secreto, su nombre deriva del suterfugio británico para ocultar su verdadero propósito del espionaje. Hoy no sé qué me pasa. Y en los documentos oficiales es un dispositivo destinado al transporte de agua para las tropas rusas. De ahí el nombre de tanque. Pero el modelo, el Maruno, tuvo un gran impacto psicológico y cuando los tanques alcanzaban su destino, se encontraban con las trincheras vacías. Los alemanes no tardaron en paliar sus defectos. Eran vehículos poco fiables y las condiciones en el interior dejaban mucho gracia. Y ahora pues nada. Al juego que es avanzar. No montar aquí. No me sé. 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 Vamos, man. A ver, este es el arco. Hola. Está bien, está bien. Escuchemos que hay aquí, no hay otroki. Está bien. ¡Aquí está tirado! ¡Aquí está tirado! ¡Bomba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Descrupción! ¡Va destrucción! Espera para la tensión ¡No nos viene! ¡Vale, me doy, me doy ya! Me la va muy bien, esto pa'lante. Cambia la camara. Voy a irte. ¿Qué pasa? Nada, corriendo, creo. Me toca. No hay que bajar por aquí. Ahora venga. Hay que bajar con cuidado. Voy a irte para acá. Pero no me ha visto. No hay que bajar. No hay que bajar. Ah, vale, había que apagarlo Vale, para ya no se puede ir Ah, vale, vale, vale Se va a colar por aquí Vale a ganar ¿Quiere esa caja? No Yo creo que hay que tirar la caja Para subirse arriba Y ya desde ahí arriba A colarla arriba del top Ahí Pasó uno Pasó dos Si no me he quedado ahí encajado Voy a cambiar mi drag Bueno, hay que subirse aquí Ahora ya si entra Y ya Ya Está chungra Ah, pues nada Siguen sin mí Hay que llevar ya a tu el tanque Me lo han quitado Ah, no, que el mío es ese Ya no puedo entrar más Me han traído otro Y se está roto Me han traído otro Debo de Aquí no hay Se está roto un tanque Se está roto un tanque Se está roto Vale, está Vamos para adelante Para el tanque Vamos para adelante Eso Así Me haces No sé si se puede pasar Esto está arriba, esto no está arriba Debe tener mejor forma así No sé si se puede pasar Si, no se puede pasar No se puede pasar No se puede pasar Ajejá! Tom Angreff! For the Flash! Jajajajaja De una pelea con Tom Motion de esto de dar una tecla en el momento adecuado Toma 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 Y toma Tras demasiados errores y batallas perdidas el varón von Dorf fue degradado y apartado del frente para él fue un destino peor que la muerte 18 de enero de 1917 Emil postrado en cama rogó a Ana que fuera a San Miguel en busca de su hija y le diera la triste noticia de la muerte de Carl Ana partió de inmediato Y bueno lo vamos a dejar aquí como siempre lo primero gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado si es así ya sabéis le podéis dar un me gusta también podéis comentar tanto en los comentarios como a vuestros amigos para que se pasen por el canal vosotros también os podéis pasar por el resto de vídeos del canal que muchos compartir este y otro de mis vídeos en vuestras redes sociales y suscribiros en estas suscritas que es gratis nada más y se despide así que muñeca propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito y